estamos estamos en un nuevo vídeo esta vez no es desde el ranchito sino que de aquí de mi trabajo este me llama un cliente de que le está este le está ahí tiene gotera quien está en este traga luz aquí le dicen skyline este traga luz va a dar taller a lo que es el baño y ya le encontré al desperfecto ya ya le encontré lo que el daño y el daño está aquí no sé si se puede ver lo que vinieron a hacer este este techo este metal lo cortaron y lo doblaron y cuando lo doblaron se hirió entonces lo que hicieron que le pudo aquí está no se ve le pusieron silicón y y lo dejaron ahí lo mismo hicieron de la parte de abajo a la parte de arriba aquí está el silicón que le pusieron y esto funciona uno dos años tres años funciona el silicón pero después como aquí donde yo vivo hace mucho frío mucho viento y a sol y agua se venció el silicón y ahí tenemos ahí tenemos el mal entonces ahorita lo que vamos a hacer que vamos a reemplazar esta pieza la vamos a poner silicón nuevo lo vamos a reemplazar y le vamos a poner otra vez la lo que esta tapadera quizás no vayan a ver el proceso del del instalado ni el porque como siempre digo lo hago con mi teléfono estoy aquí solo estoy en un nivel dos niveles ayer y vine a hacer esa casita de ahí y otra que está por allá pero no voy a enseñar nada porque hay niños los niños de la casa así que por privacidad de ellos entonces el otro daño lo hicieron lo mismo y al otro lado lo cortaron lo doblaron y cuando lo donaron se hirió el se hirió el metal entonces al abrirse el metal ya ya le pusieron silicón ahorita la arranque aquí estaba el silicón aquí y como ya se venció el silicón entonces hay que arreglarlo y ponerle nuevo metal es que aquí nada igual esta esta peor porque esta me lo va a clavar o el clavo se levantó ahí está igual entonces hay que limpiar bien todo eso, quitar y volver a poner los metales y le vamos a poner de este silicón que tenemos aquí este para este es para 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 techos y el dueño de la casa quiere que adicionalmente se le ponga esto cuando le ponga el el silicón nuevo quiere que le perdón el metal nuevo quiere que se le ponga este otro material encima por doble protección dice él yo no creo en este material pero el que el que el que paga manda así que no se puede hacer mucho para la manda nunca lo he probado pero no no le veo mucho y vamos a ponerle este otro silicón también este aquí le dicen coquín aquí en esta en estas botas aquí tiene que llevar silicón todo alrededor pero no le pusieron y ahí es donde a los años dos tres años este esta otra vez el esta otra vez el el desperfecto así que así que un ratito voy a grabar ya como quedó todo el trabajo hecho no voy a poder grabar paso por paso porque estoy en una casa dos niveles y pues como lo grabo con mi teléfono así que voy a empezar a hacer este trabajito ahorita bueno ya quedó ya ahí así quedó le puse metal nuevo nueva silicona y le puse el spray que que el dueño había encontrado la verdad que no está mal ese spray le puse silicona aquí puse metal nuevo lo forré de silicona todo alrededor extra silicona y todo eso así que ya quedó ya y pues le pinte así el ruede alrededor con el mismo spray para que mirara negro falta darle unos retoques unos pequeños retoques pero ya quedó ya así que nos vemos hasta el siguiente viernes